Estamos reganando Boca 1-0, Martínez Ahí filtrando para Prato, se va, se va Prato, lo marca izquierdo, Prato ¡Gol de River! Empata Prato, 35 minutos, primer tiempo Señoras y señores, Boca 1, River 1, Prato Luisa Prato, 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 Prato ¡Gol de River! Prato, Larco, Prato, Larco ¡Gol de River! ¡Qué pedazo de gol, Marita, amiga! ¡Gol de River! 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 ¡Lo hizo Prato, señoras y señores!